Bueno, hoy nos encontramos aquí en la Plaza 9 de Julio, junto a la concejal María Teresa Celada, que es la autora de esta iniciativa, que todos acompañamos, los concejales y el Consejo en Pleno, de constituir el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes. La verdad que está muy bueno, al igual que el proyecto del Defensor de los Derechos de Niños, nosotros hemos estimulado mucho desde este Consejo Municipal trabajar por los derechos del niño y en la protección de la población infantil de nuestra ciudad. En este caso, este Consejo Consultivo, dentro de sus múltiples actividades planificadas, tiene la de desarrollar jornadas con escuelas, con alumnos de colegios primarios, secundarios y también de jardines, para que a través de una dinámica de participación en distintas comisiones, que son las carpas que se encuentran aquí, educación, salud, ambiente, cultura, familia, deporte, los chicos puedan conocer, puedan conocer aspectos importantes para la vida cotidiana y también puedan conocer sus derechos, que es lo fundamental. Así que, bueno, estamos muy contentos y tenemos que agradecer al cúmulo de jóvenes voluntarios y voluntarias, que son los que verdaderamente llevan adelante esta tarea en cada actividad que se realiza desde este Consejo Consultivo del Consejo Municipal. Participaron 12 colegios, la verdad que muy bien, jardines de infantes, algunos cursos de secundaria, la mayoría de primaria, y ha tenido buena repercusión al punto de que ya tenemos muchos pedidos para el año que viene, esperemos poder darle mucho ímpetu. También pensamos en algún momento constituir un parlamento infantil para que los chicos, bueno, dentro de su coloquio, dentro de su forma de plantear las cosas y en un escenario moderno de debate infantil puedan también discutir de sus derechos. El Consejo Consultivo sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene diferentes comisiones. Tenemos la Comisión de Salud, la de Educación, la de Medio Ambiente, la de Deporte, la de Familia. Los chicos pueden participar en cualquiera de ellas. Es para conocer sus derechos y fundamentalmente para saber cuáles son sus deberes. Van a participar todos los establecimientos vecinos, los chicos de la Escuela Normal, de la Escuela 54, de institutos privados. Hemos invitado a algunos establecimientos de educación especial también. Bueno, queremos convocar, este es el inicio de lo que va a ser el año que viene, el trabajo que vamos a realizar. Queremos agradecer por dejarnos venir acá a compartir una hermosa mañana con ustedes. Nuestra escuela ha cumplido 101 años y somos de la Escuela 54. Y somos los mejores.